Tenemos algo muy importante en el día de hoy para hablar sobre una de las instituciones más importantes de este país, no solamente por su organización, su historia, sino porque aporta algo muy importante para los colombianos, y sobre todo con el tema de aprendizaje. Pues sí, evidentemente con Mónica vamos a hablar del SENA, pero qué mejor que su protagonista nos hable de lo que está pasando en este momento. Mucha atención mamás y papás, si no tienen a sus hijos cerca, para que tengan total información de lo que nos viene a hablar el doctor Alfonso Prada, el director del SENA, al cual le damos un aplauso muy grande. Y bienvenido a las Mañanas con Mónica. Bienvenida a todos. Un gusto. Qué placer estar aquí. Muchas gracias. Tenemos mucho a hablar del SENA, pero yo creo que usted tiene tareas fundamentales para contarle a todos los colombianos qué está pasando y cómo se pueden vincular en este momento miles y miles de colombianos que seguramente tienen ansias de aprender. Bueno, la pregunta es muy grande, pero destaco de entrada algo para concentrar la atención de nuestros televidentes, y es que acabamos de lanzar una oferta de 81 mil cupos que tenemos disponibles en todo el país para que los colombianos se puedan inscribir y concursar, competir por ellos, para formarse en una de las 329 opciones de formación que tenemos en el SENA. La formación es, esa es la siguiente pregunta, de todo tipo. De todo tipo. Pasando por temas de la construcción, de la infraestructura, la edificabilidad, la obra pública, la lectura de planos, la topografía. Pasamos a la estética, tenemos peluquería, tenemos trabajo de manos, de pies, de masajes. Tenemos, bueno, cientos de actividades que son profesiones absolutamente respetables, maravillosas, de las cuales puede vivir miles de colombianos. Los formamos en muy alto estándar de calidad en el SENA. ¿Y tienen alguna clase de requisitos o qué deben hacer las personas que estén interesadas en inscribirse en estos programas del SENA? Bueno, les decía 81 mil cupos. Tenemos dentro de esos 81 mil cupos tecnólogos, que es educación superior, para lo cual se requiere ser bachilleros, porque es educación superior. Tiene el mismo nivel de la universitaria. Y tenemos técnicos, operarios y auxiliares, para los cuales requerimos que tengan noveno grado como mínimo para tener una competencia básica que les permita acceder a la formación del SENA. ¿Hay algún tipo de restricción de locación? Me explico. Las personas, por ejemplo, que viven en los campos, ¿tienen cierto tipo de restricción para poder aplicar a este tipo de oportunidad? ¿La cobertura? ¿O solamente son las ciudades o como les digo? No, no, no. El SENA llega a todo el país. De hecho, tenemos, Hernán y Mónica, 33 regionales organizadas, que son 33 estructuras en todo el país. Tenemos 117 centros de formación y 200 sedes en donde impartimos formación, educación para el empleo. En todas estas, además, buscamos la manera de hacer alianzas con infraestructura de los municipios, de los colegios, para que donde no tiene el SENA, estructura propia, tengamos aulas y fincas donde podamos impartir formación. Bueno, me refiero concreto al campo, que es la pregunta. La mitad de la oferta de formación del SENA es en actividades agropecuarias. Tenemos fincas, tenemos incluso internados en las fincas, que la gente no se puede desplazar fácilmente, y tenemos una oferta maravillosa en regiones como el Putumayo, el Caquetá, el Amazonas, en regiones como el Bajo Cauca, en toda esa franja del norte de Antioquia, del sur de Bolívar, de Córdoba. Tenemos oferta de formación por donde usted quiera, en el Urabá, en Tibú, por el lado de Santander. Y la gente se puede formar en el café, por ejemplo, en el cacao. Cómo cultivarlo, pero además cómo explotar enormemente el producto que puede salir del café, o de la Uchuva, en fin, y terminamos haciendo formaciones en fábrica de mermelada, de galletas, de productos que tienen salida comercial. ¡Qué maravilloso! Porque aquí no se trata de que el fin del SENA sea formar la gente. Aquí lo que se trata es de formar para que tenga empleo o para que sea un emprendedor efectivamente. Dar las herramientas. Hay muchas empresas que están comprometidas con los recién graduados del SENA. ¿Ustedes tienen alguna clase de vínculos de esos chicos que se graduan? Demasiado importante, Mónica. Claro que sí. Nosotros tenemos al comienzo del proceso de formación lo que se llama el contrato de aprendizaje. Ahí necesitamos mucho el compromiso de los empresarios colombianos. Muchos de ellos se benefician enormemente porque nosotros vamos formándoles con el patrocinio de ellos el talento que requieren. La semana pasada, bueno, esto tiene anécdotas todo el tiempo. La semana pasada estuvimos trabajando con el gremio de las confecciones que produce masivamente empleabilidad para los colombianos y no hay tanta mano de obra calificada para el manejo de las máquinas. Estos son maquinarias sofisticadas de 20, 30 agujas. Ya comienzo la carreta porque no tengo el número de agujas. Pero el número de agujas marca el nivel de complejidad del manejo de la máquina y la sofisticación de la formación del talento para la producción. Pero nosotros estamos exportando a todas partes la producción colombiana en materia de confecciones. Entonces nos sentamos con el gremio, con los expertos en la materia, diseñamos programas a la medida de lo que requiere el sector productivo. Ellos nos patrocinan con contratos de aprendizaje y al final del proceso de formación lo más seguro es que terminen con un empleo en esas empresas porque ayudaron a formarlos. La gente invierte en un aprendiz es porque está formando un empleado calificado para el futuro y eso aumenta competitividad y productividad en la empresa. Doctor Alfonso, una inquietud, perdóname, Mónica. Siempre hay gente que le gusta, como en las, digamos, carreras profesionales, hacer tendencias. Entonces, digamos que una época en que había un jurgo de médicos, jurgo de abogados. Pilotos. Y había algunas carreras que en nuestro país empezaban, digamos, a tener, digamos, una disminución en su personal y por ende los negocios obviamente estaban, digamos, en otro tipo de esquema. En este caso particular, usted invitaría, por ejemplo, a la gente que investigara o estudiara de pronto unos campos de estudio tecnológico diferentes a los convencionales, que puede ser el tema de culinaria, tecnología, publicidad, etcétera. No, pero absolutamente. Yo creo que si uno revisa la composición o la estructura de la formación o la educación en Alemania, en Italia, en Australia, en Austria, en Inglaterra, es una estructura donde cada vez es más importante la formación técnica y tecnológica con empleabilidad directa. Y lo que debemos hacer cada vez más es investigar qué es lo que hace el SENA todo el tiempo, investigar en la región qué se produce, cuál es la prospectiva de los empresarios y la inversión en esa región, qué tipo de empleados van a necesitar y el SENA adaptarse a la formación con pertinencia. En el último consejo de gobierno que hicimos en Cúcuta con el presidente Santos en vivo y en directo me dijo, Alfonso Prada, va a la orden de usted, pertinencia, siéntese con los empresarios, diseñe los programas de lo que va a ser la inversión en la región y asegura que la gente tenga empleo y formación adecuada. Porque si todos estudiamos lo mismo, Hernán usted lo describía muy bien, pues hay saturación de la oferta de ese tipo de actividad para una demanda del mercado laboral muy baja. Entonces con Lucho Garzón, nuestro ministro de Trabajo, estamos trabajando siempre en el diseño de políticas serias de empleabilidad, de generación de empleo y en eso el SENA tiene una capacidad enorme de influir en la transformación de la producción en las regiones y de la capacitación para que haya empleo. Alfonso, después de esos estudios e investigaciones que han realizado obviamente con toda la labor y con toda la tenacidad y la veracidad que hay que hacerlo, ¿cuáles son las profesiones que más se están necesitando en este momento? Porque un recién graduado se empieza a preguntar, bueno, administradores, hay muchos, comunicadores, hay una cantidad, publicistas, también diseñadores, ¿para qué estudio eso? ¿Qué se está necesitando en Colombia en este momento? Pues depende de la región, Mónica, depende mucho de la región. Obviamente en el eje cafetero queremos que la gente aprenda el tema del café, lo propio ocurre en el sur del Huila. Pero si te trasladas hacia el Pacífico, en el Cauca, por ejemplo, o en Nariño, poblaciones en donde estuvimos con el presidente Santos, en Guapi, en Tumaco, lo que hay que hacer es formarse en actividades de mar, por ejemplo, en la pesca del camarón, en el tratamiento del camarón. ¿Cómo volvemos el pescado? Por ejemplo, me encontré una emprendedora maravillosa, María Luisa. ¿Cómo vuelve el pescado a hamburguesa? La congela y la trae para Bogotá y la consumimos acá. Pero también cogen el camarón, lo preparan, lo congelan y lo estamos consumiendo en los mejores restaurantes y sale para Estados Unidos. Sí, sí. Alguno de la producción que se hace con emprendedores del SENA, claro, porque ahí tienen que atravesar todos los controles de INVIMA, etcétera. Bien. Ayer, ayer hacia el mediodía, nos reunimos pasado el mediodía, a las 3 de la tarde, con el vicepresidente Germán Vargas, el director de la ANI, el doctor Andrade, y firmamos un convenio. El SENA se compromete a capacitar 43 mil personas, dirigidas concretamente, firmaron el convenio también como avalistas del convenio, las 7 concesionarias, 2 en Cundinamarca y 5 en Antioquia, que van a emplear gente formada en el SENA para la construcción de las concesiones 4G de cuarta generación. Qué bueno eso. Eso atraviesa el país. Y el SENA va a los municipios por donde las autopistas van a atravesar y vamos formando la gente en qué? En el manejo de maquinaria pesada, en topografía, en lectura de planos, que es lo que requieren los empresarios. Entonces, la gente, ¿qué tiene que hacer, Mónica? Mirar exactamente cuál es la actividad económica que se va a desarrollar ahí, meterse a la página del SENA y revisar qué oferta educativa tenemos y con seguridad le va bien. Alfonso, algo muy importante y es que estamos en el proceso de paz. Viene posconflicto. ¿Qué va a pasar con todos los desmovilizados? ¿Ustedes van a tener también planes educativos para ello? ¿Los van a incluir? Pues en el proceso de paz, digamos, todo está en etapas. Estamos en la etapa de la negociación, pero claramente el presidente nos ha indicado que las entidades debemos prepararnos para trabajar en un país con paz. Por eso, aquí está mi palomita. Y este es un símbolo que tenemos claramente en el gobierno del presidente Santos para indicar que vamos con ese objetivo. ¿Qué pasa en el posconflicto? El SENA atiende anualmente cerca de un millón doscientos mil aprendices en formación presencial. ¿Cuántos van a ser los desmovilizados en Colombia? ¿Ocho mil, diez mil, doce mil? El uno por ciento de la capacidad instalada que tiene el SENA. Por eso le he dicho al presidente que nosotros estamos listos para trabajar en lo que sirva en el posconflicto para formar a los desmovilizados, a los reinsertados, pero sobre todo a la población de los territorios que ha sido aislada de los servicios del SENA por cuenta del conflicto armado. Esto no es un tema para los guerrilleros desmovilizados únicamente. Claro que hay que ofrecerles alternativas para que aprendan a hacer cosas, pero es un tema global de los territorios en donde claramente nos estamos preparando para intervenir en un nuevo país que soñamos todos, que es el país de la paz. Pues doctor Alfonso Prada, usted no sabe la alegría de tenerlo acá, muchas gracias, de verdad lo felicito porque yo sé que usted es un hombre de 24 horas proactivo, anda para aquí, para allá, y eso es parte de ese compromiso que tenemos los colombianos, sobre todo para la gente que necesita aprender, estudiar y aplicar. La gente que quisiera tener un poquito más de información con todo este proyecto, con toda esta propuesta, me imagino que hay una página web donde entra uno y de manera juiciosa puede, obviamente, hacerla. Ah, bueno, aquí la tenemos apunchada, ¿no? ¿Es esta? www.sena.edu.co Yo destaco tres vías para comunicarse con el SENA rápidamente. La primera, la ratifico www.sena.edu.co, ahí está toda la oferta de servicios en formación y en empleabilidad y en emprendimiento, porque también tenemos agencia pública de empleo. La segunda línea es presencial, 117 centros de formación, más de 200 sedes, acérquense al SENA, ahí siempre hay una persona que le sirve el oriente y le ayuda a que tenga la información. Y el tercero es a través de nuestros call center que tenemos en Colombia, las líneas son Bogotá 592 5555 y para el resto del país 018910 270. Llama y ahí le proporcionamos la información. Muy bien, pues doctor Prado, un aplauso grande para este gran invitado.